¡Muy buenas amigos! Bueno, Charter 4, 4, 4, 4, 4 Vamos a continuar, ¿vale? Estábamos aquí en el pozo del tío Raibundo Aquí en el lago este, asqueroso mar, oh dios, coño, en el océano Que mar, ni que hostias, vale Bien, mantén pulsado para ascender, ay, que haciendo Vale, y círculo para descender, ay, que desciendo Bien, no sé qué tengo que hacer aquí, exactamente Cosas son como son La vida está llena de peligros Oh, 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 oh Oh Intuyo que tendré que seguir, no hay nada, no veo nada tampoco Podría haber algún tesorito por aquí, que ya lo he hecho de menos No he conseguido ninguno todavía, lo cual me extraña Pero bueno Hola Vamos Nathan Mola bastante, eh Oh El manejo de El manejo del muñeco del jugador, macho, es Bastante Bastante, bastante Decente, eh Eh, 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 ahí hay algo Eh, aquí hay algo ¿Qué pasa? Sin óxido, de su color, quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer Eh, de murmuras Lo siento Parece un tronzo de nuestro camino Debe de andar cerca Música para mis oídos, Drake Sigue buscando Sigue buscando Mira, ahí tenemos algo más ¿Puede ser? Aquí hay corriente Vámonos Vámonos Aquí tenemos al camión Ah, ahí estás Lo encontré Muy bien ¿Qué pinta tiene? Se está baqueteado Pero intacto ¿Podré abrir el camión? Eh, 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 ahí hay algo Eh, eh, ahí hay algo Vale, allá vamos Vamos Musculitos Coño, se puede abrir todavía, macho Qué bueno Mira, había peces ahí Parece que la mayoría sigue bien amarrada Mira, tenemos una, dos, tres Vale, por lo que cuento, nos faltan dos cajas Dos cajas nos faltan Espera ¿Por qué no subes y coges una botella nueva? Ya he encontrado una de las cajas La otra andará cerca Aquí la tenemos Dios, ya tengo la otra caja Debí pasar la gente un rando Esto de aquí no sale Correcto ¡Ay! 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 Debe pesar la jodida, eh ¡Ay! Aquí no paso ¡Ay! Vale Asegurada Tenemos todas las cajas aseguradas Menos una que está Encajada ahí Que no se puede sacar Vale Venga, enviadme el troque que queráis Aunque no me fío De lo que pueda pasar aquí, eh Ahora es cuando de repente viene el peligro, ¿verdad? ¿Puede ser? ¡Guau! Vale Vale, está en posición Engancha el camión y te lo levantaremos un poco Vale, tengo el cable Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes Deberíamos estar No sé ¿Así? ¡Opa! Uno ya está Pero ¿Cómo quieres que esté atento al oxígeno Si no ponéis ninguna barra de medición? ¡Malditos! ¿Así está bien? Perfecto ¡Soy un crack, eh! ¡Ja, ja, ja! Camión asegurado Puedes tirar de él Venga Sí, 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 sí Venga, súbelo ¡Claro que sí! ¡Eh, eh! ¡Que me das! No, hay una caja Vámonos de aquí Tengo la otra caja Voy a atarla con las demás Yes No, no Ahí Tenemos todas las cajas ¡Sí, señor! Vamos, vamos Ahí tienes Venga ¡Venga! En plato fuerza, amigo Vale Esto me parece que ya empieza a meterme miedo Bien Vámonos que esto se puede caer Vale No te preocupes Cuando yo esté del enganche Yo te aviso ¿Vale? Amigo Gracias Voy a ver si hay algo por aquí más No No hay nada Nada que objetar Nada que objetar Aquí Seguro que hay algo por aquí Porque como lo han dicho Pero claro Está bastante oscuro Y además No tengo un mapa Que me pueda guiar Voy a ir a ras del suelo A ver si así Bueno, no parece Nada Por ahí no hay nada Vámonos ¿Dónde está la caja esta? ¿Dónde está la caja esta? Vámonos Si ya Si eso otro día ¿Eh? Visto lo visto Vale ¿Puede ser que esté perdido? No Vámonos ¿Dónde habéis dicho que me tengo que agarrar? ¿Aquí? ¿Puede ser? Sí Vámonos Uf Esto pinta mal Es un río No está mal Mira ahí a esa gente Arreglando el puente Qué detallistas ¿Eh? Va sin gráficos el juego ¿A que sí? Madre mía Sí Yo también me alegro Pásame tu equipo Toma, cógelo Uy, se la ha tirado, macho Es una bombona Bueno, ha saltado Desde cuatro metros de altura Sí Solo te estoy facilitando el trabajo Vale ¿Y ahora qué? ¡Hola! No ha sido la inmersión más lenta que haya visto Espera ¿Eso era un cumplido? Estoy impresionado No, ¿sabes lo que es alucinante de verdad? Tu olor ¡Hueno bien, eh! Veas, eh Te voy a dar una colleja por detrás Eh, se te va a caer el gorro ese de payaso que tienes ¡Qué cruel, tío! Se lo voy a contar a ella ¡Qué cruel, tío! ¡Qué cruel! Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira ¿Cómo vamos? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada Nos estás haciendo quedar mal a los demás Más bien al contrario Muy bien Yo pensaba que sería un océano Un mar o algo de eso Y apareciera un tiburón Y me... Dios Y me daría de hostias ¡Eh, un tesoro! ¡Ahí va! ¡Hostia, qué guapo! Has encontrado un tesoro Pulse a Options Para mirar más de cerca Por supuesto Eh... Muy bien Tesoros ¿Veis todos estos tesoros? ¿Eh? ¿Veis que hay interrogaciones arriba y abajo? Eso seguro que me he dejado por ahí tesoros en alguna parte, macho Y no he sido capaz de encontrarlo La verdad es que está complicada la cosa Porque, hostias Deben haberlos escondido bastante bien Porque si no A ver, la monedilla esta La mierda esta Arcade Only Taken 4 No cash value Oh, oh Arcade Only Arcade Only Vale Cata Estoy sorprendido que la pantalla táctil del mando No valga para nada No vale absolutamente para nada, eh Por lo menos por ahora Acabemos con esto luego Mi héroe Venga A ver que nos has traído ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias Prefiero esto a estar en la oficina ¿Esta puerta la puedo abrir? No A ver A ver Ups Un poquito de agua Venga Mira ¿Te haces los honores? Sí, claro Dámelo Dámelo Que le voy a rear una hostia Que te vas a enterar, hombre Ey Joder Qué fácil Verás Caca de la vaca Mira esto Hemos encontrado cobre Cobre No sabes cuánta pasta vale esta mierda Pues la verdad es que sí Nos pagará una buena suma Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos Venga A celebrarlo Aún invito yo ¿Y de juerga con vosotros? No No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa Haré el papel A casa Entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Good job Good job Buen trabajo Nathan Drake ¿Qué tienes en el pecho, tío? ¿Qué tienes en el pecho? ¿Qué eres Iron Man? Parece que hemos cumplido esta patética misión Que era bastante fácil Nate, Nate Espera ¿Qué haces aquí? Nate, Nate Tengo un regalo para ti Wow ¿Un regalo? ¿Qué es? Nathan El contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no Eh El barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que Eh Mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale Nadie consigue los malditos permisos Por supuesto Pero Nate ¿No ves que eso nos favorece? Si no hay permisos No hay competencia El barco es nuestro Sin permisos Yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los dos No sé tú Pero yo no quiero trabajar en salvamento Hasta los sesenta ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira Yo paso Y tú también deberías Bueno Tú llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada ¿No? Saluda a Carla y a los niños ¿Quién es? De tu parte Sin presiones Nate Pero piensa en ello Hostia Me gusta ese gesto Lo voy a hacer yo Oye Lo voy a hacer yo Ahora cuando la gente me diga Piensa en ello Voy a hacer así en la cabeza ¿Eh? Con las dedos ¿Eh? Verás como este gilipollas Al final le empieza a gustar la historia A ver Dale la vuelta Vamos a ver Bueno vamos a inspeccionarlo mejor Pero que coña hecha ahí Una fotocopia sobre una fotocopia Este tío que ha hecho Machos La gilipollas Vamos a darle la vuelta Será un hallazgo brutal 220.000 No sé qué No sé qué Vamos a darle la vuelta Yo aquí A ver Vamos a ver Yo lo único que veo Es una espiral de violencia amarilla No se ve nada No se ve nada No se ve nada ¿No? A ver Zoom ¿Qué raro es esto? Vale Pues nada Ya está No No Ni hablar Tú Te vas con los otros Joder Bonita oficina Muy bien amigos Capítulo 4 Hemos hecho el número 3 Perfecto Ha sido cortito Bien Esto es lo que queríamos Un capítulo cortito De lujo Vale Estos capítulos así cortitos Por las más Porque no se extienden demasiado Así que bueno Esto ha sido todo Like, like, like Y a suscribirse Nos vemos en el siguiente Que será en el capítulo este Que acaba de empezar ¿Ok? Vale a seguir Con Dios Nos vemos en el capítulo este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!